En la recién aprobada carta de navegación de usos del suelo de Cali por parte del Consejo Municipal hay 131 estudios inconclusos, de los cuales 26 generan incertidumbre por la viabilidad en las licencias de construcción y normas urbanísticas. De los 131 estudios pendientes por realizar, tenemos 26 artículos que nos están generando incertidumbre jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que al derogarse el plan de ordenamiento territorial actual, que es el 069, y no tener una norma clara y específica en el nuevo plan de ordenamiento territorial, pues nos está dejando en stand-by muchas zonas de la ciudad. El gremio de la construcción le hizo un llamado a la Administración Municipal para que las normas anteriormente establecidas rijan sobre terrenos, como los cercanos a fuentes hídricas, mientras realizan los estudios pertinentes. Consideramos necesario que el régimen de transición que se incluya permita la aplicación de la normatividad vigente en el acuerdo 069, mientras esos estudios se llevan a cabo. Para este grupo económico, los puntos más importantes que les generan dudas son aquellos que tienen que ver con las zonas de protección, las áreas de influencia en ríos como el Aguacatal, Lili y Meléndez. Me generan incertidumbres sobre las áreas de influencia de los ríos Aguacatal, Lili, Meléndez, Cali y otros ríos de la ciudad de Santiago de Cali, que no me determina cuáles son esas áreas de influencia y mientras tanto, pues no sabemos qué se va a poder desarrollar en estas áreas. Los constructores también aseguran que esta falta de estudios perjudicará a la generación de empleo en la ciudad y que los habitantes ubicados en las zonas mencionadas tendrán que construir sin licencia por la falta de claridad en la norma.